Noticias al día. El gobernador Michel Saúl recordó al compromiso de la administración y dio a conocer a todos los zimbabureños las ejecuciones de la gobernación en beneficio de toda la población. La rendición de cuentas se realizó este martes en las instalaciones de la Universidad Católica Sede Ibarra. Estos tres meses de gestión me han permitido empoderarme, lejos de liderar, reiterar el agradecimiento a todas las instituciones que han permitido articular el trabajo. En estos tres meses en el tema de vialidad venimos trabajando y hay respuestas que hoy a los medios de comunicación no las voy a socializar, pero en el transcurso de la semana vienen respuestas importantísimas para la provincia de Ibarra. Quiero agradecer a los comunicadores sociales que nos han acompañado. Aquí un tema importante que la seguridad no solamente está en el sector urbano, está en el sector rural, urbano marginal, está en todos los cantones y las respuestas en el tema de seguridad en coordinación con Fuerzas Armadas, Policía Nacional, articulación con varias instituciones, las estamos llevando articuladamente. Imbabura hoy tiene seguridad. Ha habido temas aleatorios que han sido al margen de respuestas de temas de inseguridad, pero estamos presentes y vigilantes de que el tema de seguridad sea una garantía para los invabureños. Nosotros en este Imbabura Diversos somos respetuosos de la justicia indígena y de la justicia ordinaria del procedimiento que reza la Constitución. Sin extralimitarnos, yo creo que esta provincia diversa tiene justicias, pero también entender que este es un gobierno del diálogo. No hay mejor seguridad que el tema de paz, el tema de diálogo. En cuanto a los operativos, hemos visto que se han realizado con frecuencia también. Los operativos en estos últimos tres meses han superado los operativos que se han realizado en años. Hoy es mi compromiso. La seguridad, todo el compromiso. Ni la inseguridad, ni la delincuencia, ni el vandalismo nos va a someter. Los principales objetivos de la rendición de cuentas son fortalecer el sentido de lo público, recuperar la legitimidad para las instituciones del Estado y también facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública. Recortó para ustedes Milisa Cuyos para PRTV.